Hola gente de YouTube, sean todos bienvenidos a un nuevo video del canal de Dinero Fácil y bueno, para el video de hoy no tengo mucha idea de que tema quería hablar porque bueno, está todo muy calmo en lo que sería el mercado calmo me refiero a lo que sería la economía, no tanto el mercado en sí como serían las acciones y todo lo demás eso está en alza, están subiendo y hasta eso se podría decir que no hay mucho riesgo porque no está bajando, está subiendo yo en este tema mucho no me meto porque prácticamente mi conocimiento sobre opciones, opciones todo lo que sería ese tipo de cosas es bastante limitada entonces yo planeo no decirles ahora lo que tienen que hacer con eso prefiero que le pregunten a otros youtubers que estén más en ese tema y traten de que no estén muy comprados, traten de que sean lo más sincero porque la verdad que hay un montón de youtubers que se dedican a decirles cuándo tienen que comprar, cuándo tienen que vender y todo lo demás y la verdad que son muy pocos los que son sinceros en este tema no sé que ganan los demás, algunos trabajan para ciertas casas y etc entonces traten de estudiar lo máximo posible antes de seguir los consejos de alguien yo por ahora no me meto en ese tema porque la verdad que para vender cosas de las que no tengo mucho conocimiento prefiero no hacerlo porque van a hacerlo con plata de ustedes entonces yo cuido mucho más la plata de otras personas que la mía misma ¿por qué? porque la mía en el caso de que yo corra un riesgo sé que corría ese riesgo y es mi plata y es mi sacrificio entonces yo sé lo que puedo afrontar y no pero cuando es dinero de otro yo trato de ser lo más resguardado posible porque no me gusta que después me reclamen nada entonces esto lo vamos a ver en un futuro por ahora no vamos a hablar pero sí vamos a hablar de lo que sería la economía hoy en día el dólar sigue bastante congelado luego de las nuevas medidas económicas que se tomaron del control de cambio y todo lo demás pero hay huecos por muchos lados que no me está gustando hoy va a salir el informe monetario mensual lo voy a leer, voy a ver qué tal quiero ver si la plata de los bancos se sigue reduciendo porque nosotros tenemos una últimamente en el último año tuvimos una tendencia bajista en lo que serían los ahorros de la gente en el banco lo fueron retirando cada vez más vamos a ver en agosto qué pasó con el lunes negro vamos a ver si se retiró mucha plata de los bancos lo vamos a ver nosotros mismos no lo vamos a dejar que especialistas nos digan en la tele qué es lo que pasa vamos a analizarlo nosotros mismos y se lo voy a mostrar el dólar sigue bastante congelado muchos habrán visto a Milley y demás decir que esto lo único que hace es alimentar una bomba para el día de mañana y qué te dicen te dicen prácticamente que te resguardes los que pueden llegar a fin de mes apenas con muy poco que compren cosas para llenar la heladera que compren arroz que compren todo lo que azúcar, harina todo lo que puede llegar a el próximo mes a hacerlos un poco más pobre ¿por qué? porque va a subir y esto la verdad que se le tiene que dar el dedo arriba porque es verdad no hay una mentira obviamente los precios no van a bajar ¿por qué? porque vamos a tener un agosto con una tasa de inflación más alta que la de julio vamos a tener un septiembre mucho más alto que agosto este que va a salir así que lo que resta es que los mayoristas suban sus precios por lo tanto los kioscos y almacenes y todo lo demás que compra el mayorista suba sus precios va a ser lo último en llegar pero vamos a tener de ahora que estamos en septiembre 6 vamos a tener en 1 octubre con precios más altos que en septiembre y no un poco como sería lo normal vamos a tener precios bastante más altos se podrá ver yo que sé algo que sale 10 pesos capaz que suba a 11, 12 pesos por poner un ejemplo chico el tema no es esto de que 1 o 2 pesos no me afectan el tema es de que lo mensual va a subir mucho más así no suben los los sueldos por lo tanto nuestro poder adquisitivo va a bajar no va no tengo una solución para este mes porque porque yo les digo compren dólares para venderlos a fin de mes prácticamente capaz que no funcione esta vez porque ellos agregaron como un cepo que controla bastante el dólar por lo tanto no se sabe cuando lo van a sacar y no vamos a saber cuando es que se va a disparar el dólar cepo prácticamente hace que se controle pero tarde o temprano lo van a tener que sacar y el dólar va a subir teníamos un dólar blue un poco más alto ahora bajó hay que ir mirándolo mucho porque más o menos te indica cuánto va a subir y cuánto va a bajar también tienen hace mucho hacen como prácticamente unos días ves estamos en viernes 6 y el martes 3 dejaron de poner cuánto eran las reservas del banco central veíamos que estaba en una baja bastante rápida para intentar controlar el dólar para intentar de controlar la divisa extranjera y después de las medidas prácticamente dejaron de ponerlo pusieron dos días acá bajaron mil millones en un solo día no sé qué hicieron para gastar mil millones en un solo día y no es lo único o sea se están gastando un montón de plata de las reservas y hace tres días que no lo están poniendo así que supongo que esos tres días eran tres mil millones esperemos que no vamos a ver esta semana es muy difícil de pronosticar aparte de que yo estoy haciendo todos los trabajos no puedo prestar tanta atención a todo lo que está pasando ni ver la televisión ni nada prácticamente es muy difícil de decir qué va a pasar lo que yo les aseguro siempre es que compren dólares para los que quieran gastarla en las vacaciones tipo enero febrero marzo porque para mí el dólar de acá a enero febrero marzo va a ser superior no hay manera de que baje si ustedes quieren me pregunto muchos me preguntan ¿puedo comprar dólar a 57? depende si es para ahora el corto plazo no puedo decirles nada la verdad que no sé nadie sabe es imposible pero para enero febrero marzo en mi opinión si va a subir por más que por más que cambie de gobierno y pongan cepo más ajustado y todo lo demás lo que va a ser el dólar blue por fuera el dólar negro ese prácticamente va a subir entonces si nosotros no pudiéramos venderlo en un banco oficial porque el precio está como congelado si podríamos venderlo por dólar blue y sacar una diferencia que para mí va a estar mucho más alta si ahora lo compramos 57 creo que está en el banco nación a ver vamos a ver acá cuánto lo tienen 58-21 el cambio minorista bueno supongamos que vamos a un dólar blue ya lo están vendiendo 59 para mí que en enero febrero va a estar 65 algunos pronostican 70 yo siempre fui positivo así que vamos a ver cómo me sale porque siempre pronostico menos y termina pegando un salto más grande esperemos que no sea así porque no le ayuda a nadie esto pero para proteger sus ahorros solamente digo y bueno ese es el vídeo de hoy fue medio flojo lo sé pasa que está todo bastante calmo las tasas de cauciones están bajas porque eso falta y demanda eso lo controlan no controla la gente que prácticamente más plata tiene porque van moviendo las tasas a medida y los que están más o menos las tasas tomadoras siempre van a estar un poquito bajas porque se aprovechan de esta calma que hay en todo como para hacer si hay una caída si hay una subida fuerte del dólar o si hay una caída fuerte del mercado las tasas van a subir pero como está todo bastante calmo y los mercados están en alza aprovechan y ponen estas tasas bajas va a durar mucho tiempo no se puede saber habría que ir analizando yo lo que voy haciendo es cauciones a un día cuando llegue el fin le clavo tres días y voy viendo espero que las tasas suban no me aseguro de meter 15 días 7 días prefiero ir analizando lo día a día y ver cómo es que van evolucionando así sé y puedo estudiar su comportamiento ¿qué más pueden ser? muchos me preguntaron si es seguro el plazo fijo bueno en mi opinión para mí nunca me gustó el plazo fijo yo lo que hago es recomendarlo hacerlo pero bueno antes de tener la plata quieta los pesos quietos bueno pónganlo el plazo fijo pero hay mejores opciones ya economistas como Milei Giacomini y todo lo demás recomiendan prácticamente no hacer eso directamente tener la plata en la mano o tenerla en caja de seguridad porque las cajas de seguridad nunca se abrieron hasta ahora en la Argentina en épocas de corralito y todo lo demás por lo tanto vamos a ir evolucionando yo creo que hay un poco más de tiempo pero hay que ir viendo esta semana estuvo todo bastante calmo y el banco central está bastante callado por lo tanto no me genera mucha confianza cuando hacen esas cosas hay que ir viendo se piensan que por poner un cepo y un par de medidas en dos días se arregla todo y eso la verdad que si fuera tan fácil no me cerraría que sea todo así hay que ir teniendo desconfianza porque estas cosas prácticamente siempre las hacen para beneficiarse de ellos cuando están con el agua hasta el cuello ahí recién aplican un par de medidas que solucionan pero no son más no son soluciones en realidad son parches así que vamos a ir viendo cómo evoluciona bueno el video fue eso espero que no se hayan aburrido mucho si les gustó por favor dejen un me gusta y si tienen alguna recomendación o algo de que quieren que haga videos me la dejan abajo en la sección de comentarios y si estás viendo este video y todavía no estás suscrito por favor suscribite que ya llegamos a los 7000 hoy llegamos estoy seguro que llegamos a los 7000 y quiero llegar a los 10.000 obviamente así que bueno fuerza suscríbanse sumémonos todos y seamos muchos hasta luego un saludo